hoy les quiero enseñar un trabajo de roof que hicimos en el principio del año este es un cliente que ya tenemos verdad de lo que la jardinería y pues él tenía un garage que ya tenía el roof muy viejo y él supo que habíamos empezado un nuevo negocio de roofing y me contactó y me dijo dame un precio y fuimos a verlo y es este trabajito que ustedes están viendo y esta es la forma en que se trabaja aquí en el área donde nosotros estamos porque tengo entendido que en otros estados aunque se usa el mismo tipo de material lo usan un poco diferente de acuerdo al clima pero donde nosotros estamos pues neva mucho cae mucho hielo verdad y pues es por esa razón que se hace de esta forma pero si les quiero pedir de sus comentarios verdad si hay algún profesional por ahí que chequee si hay algún error y que lo deje saber ahí en los comentarios porque siempre pues hay alguien que sabe más que otro verdad y van a decir ahí no amigo así no es pero no importa pónganlo en los comentarios y déjenme saber qué les pareció el trabajito cómo se ve y si hay algún error que hay que arreglar saludos amigos bendiciones seguimos para adelante lo que pasa es que no hay nada más amigos por varias razones una era que no era mucha basura y si están bien ahí estas son seis escuadras Gracias.